¡Hola! Llegas justo a tiempo para contarte acerca de un juego de la familia Aristocrat que forma parte de la serie Goldface. Su nombre es Golden Festival y aunque tiene características parecidas a otros juegos de la misma serie, los diseñadores le dieron un sello distintivo. ¡Vamos a verlo! Golden Festival tiene un ambiente asiático muy característico y vas a encontrar símbolos que ya conoces de otros juegos, pero en este caso los efectos en los símbolos, el sonido y los fuegos artificiales te van a gustar porque son sumamente atractivos. Una de las características de este juego es que ofrece a una gran cantidad de símbolos apilados. En las pilas grandes verás que la volatilidad y los pagos van a aumentar. Es la primera gran ventaja, ya que esto puede ayudarte a obtener ganancias. Golden Festival también te dará la opción de elegir tu juego. Checa esto. Puedes elegir y combinar el número de giros gratis, los símbolos Wild y la volatilidad del juego. Así que planifica bien tus elecciones porque eso puede cambiar el rumbo del juego. Para conocer qué premio te vas a llevar, debes esperar a que los símbolos terminen de girar para ver los progresivos. Al conseguir tres símbolos iguales, como en otros juegos de Aristocrat, tendrás la gran oportunidad de acceder a los progresivos Grand, Major, Minor o Mini. Un poco de suerte y buenas elecciones te harán multiplicar las ganancias al jugar Golden Festival. No olvides contarme qué opinas en los comentarios de este video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder a todos los videos de máquinas que tenemos para ti. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Recuerda que Caliente Casino tiene todo lo que necesitas para pasar un buen rato de diversión. ¡Hasta pronto!